Hey, ¿qué pasó? ¿Estás listo, baby? Hola, Maluma. Yeah. Yeah. Ajá. Ajá. Dice. Sí. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que tú me estás doriendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos algo y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices a los cuatro. Te agradezco al cuarto y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices a los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato, lo nuestro no depende de un pacto, disfruta y solo siente el impacto. El bumbum que te quemas, ese cuerpo de sirena, tranquila que no creo en contratos. Y tú menos. Y siempre que se va, regresa a mí. Y feliz a los cuatro. No importa el que dirán, nos gusta así. Te agrandemos el cuarto, Maluma. Y siempre que se va, regresa a mí. Y feliz a los cuatro. No importa el que dirán, somos tal. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices a los cuatro. Te agrandemos el cuarto, y si con otro pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices a los cuatro. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices a los cuatro. Te agrandemos el cuarto. Y si con otro pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices a los cuatro. Yo te agrandemos el rato, yo te agrandemos el trato. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato, Maruma. Y lo hacemos otro rato. Y lo hacemos otro rato. Y siempre que se va, regresa a mí. No importa lo que dirán, nos gusta así. Y siempre que se va, regresa a mí. No importa el que dirán, somos tal para cual.